Hola muñecas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hacer un arreglate conmigo y es básicamente sobre cómo me arreglo los fines de semana. Es algo muy muy sencillo, espero que les sirva y espero que les ayude. De verdad es la única intención que tengo. Ya saben que las quiero mucho y vamos a comenzar con el video. Bueno, lo primero que voy a hacer es aplicar mi loción astringente en todo mi rostro para quitar cualquier exceso de grasita que pudo haber quedado en la noche. Después voy a hidratar mi rostro y voy a aplicar la leche de magnesia. Ustedes saben que yo no utilizo primer, pero utilizo la leche de magnesia para controlar brillos. Ahí apliqué un fijador de maquillaje para alargar la duración de mi maquillaje y estoy utilizando esta base de Essence que se llama All About Matte. Esta base de maquillaje la compré porque, pues ya saben, un día de emergencia que la necesitaba muchísimo. Sin embargo, la verdad es que no me gustó. A lo largo de la aplicación pude notar que no tenía una cobertura ni siquiera completa, es media baja. Y bueno, también utilicé estos correctores que es una paleta que compré apenas. La cobertura creo que fue buena, pero creo que son un poquito grasosos. Entonces eso tampoco me gustó tanto. Después estoy diseñando todo mi maquillaje con este polvo también de Essence que también es de la línea All About Matte. Se supone que es un polvo traslúcido, pero yo sinceramente sí, pues pude notar como que un poquito de subtono blanquisco. Y lo estoy haciendo con esta brocha que es una de las brochas que compré recientemente que les enseñé en un video. También estoy utilizando esta otra brocha para quitar el polvo del baking que había aplicado anteriormente. Noté que las brochas para rostro son un poco bastante sueltas más bien. Y eso no es tan bueno porque a pesar de que pues para rostro utilizamos cerdas muy sueltas. Estas son tan sueltas que se pierde en su totalidad pues la cobertura de algún polvo que pudiera estar. Después hice mis contornos y ahora voy a pasar con lo que son los ojos. Voy a estar utilizando este primer de sombras de Essence que se llama I Love Stage. Este primer me gustó porque tiene una muy buena pigmentación en cuanto al párpado, pero seca rápido. Entonces hay que distribuirlo muy bien y con poca cantidad este va muy bien. Con este pincel también de los que había comprado estoy utilizando el polvo translúcido de Essence para sellar el primer. Y después estoy utilizando esta paleta que no la había utilizado. La verdad es que me debió un poco en cuanto a pigmentación. Solo utilicé un tono y después mejor me pasé al cuarteto número 27 de Bisú que es este. Lo que hice fue que el tono más claro y mate lo apliqué en la zona del párpado móvil. Y el tercer tono que es este de aquí lo ocupé para lo que tiene que ver con mi cuenca. Ahí pueden ver como lo estoy aplicando. Y se veía un poquito más. Ahorita voy a quitar la luz para que ustedes noten que ahí se ve un poquito más lo de la pigmentación. Y después estoy utilizando este rimel de la marca Maybelline. Ya les había contado que lo había comprado y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Sí me tardo un poquito porque ya saben que yo doy dos o tres capas. Pero ya ustedes pueden ver ahí que aplicando el rimel la verdad es que ya me ayuda muchísimo. Ya no se nota ni siquiera lo hinchado que tenía en mis ojos. Mira ahí lo pueden ver. La diferencia es brutal. Y bueno ya después alacé mi cabello. Y estoy utilizando un tono de Quejel Javive que se llama Dark Chocolate. Es un nude muy muy bonito. La verdad es que me gustó mucho. Y pues básicamente así quedó lo que viene siendo mi maquillaje. Ya había hecho las cejas. Y para mi ropa utilicé únicamente una blusita de manga larga. Con un estampado de triángulo. Y un chaleco porque se te hacía mucho mucho frío. De hecho ese día fue el día que me enfermé. Entonces estoy utilizando un chaleco como beige. Y nada más me puse un pantalón de mezclilla. Es una mezclilla como tipo mayón. Si pueden ver ahí está como muy pegadito el pantalón. Y unos converse y es todo. Es todo lo que ocupé ese día. La verdad es que espero que les haya gustado el video. Saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!